No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni el mañana del incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más decisivo las maletas antes de entender Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza Que se necesita para no marcharse Que vida es amor Esa decisión absurda de dejarlo todo Hemos de considerarla y empezar de nuevo Al amor abandonarse sin pensar en nada Pues ya estábamos perdidos Hemos vuelto a encontrarlo Tú, tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, 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 tú me das la fuerza Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, 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 tú Tanto grande para conseguir que me desamó No podemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querer Deja que pase un momento y volveremos a querernos Y volveremos a querernos